Vamos a revisar también cómo es que se encuentra la selección nacional. Trabajaron algunos jugadores este fin de semana y estos ya están esperando el encuentro ante Argentina. Saben que tienen que despedirse de la mejor manera sumando puntos, si no son los tres al menos un punto. En la selección boliviana se trabajó con normalidad este fin de semana con la idea de buscar un buen resultado ante Argentina este martes, donde para el portero, Carlos Lampe sería genial alinear como titular para consolidar su buen momento futbolístico. Sí, por supuesto, una de estas clases de partidos no se las quiere perder nunca, siempre quiere jugarla y bueno, tengo que aprovechar mi momento, tengo que aprovechar mis chances como me las está dando el profe y seguir consolidándome en el arco. El guardamete está seguro de que el equipo va mejorando, pero no quiere hacer una autocrítica de su papel en esta copa. No sé si mejor o peor, pero la verdad que estoy conforme, sé que todavía puedo más. He tenido muchas intervenciones que por ahí no te imaginabas poder hacerlas. Y eso es con trabajo, con dedicación, la confianza que nos dan los profes. Y bueno, cada vez hemos demostrado que estamos mejor, que el proceso está siendo bueno, que cada vez nos conocemos más y la cosa está mejorando. Y con respecto al choque ante el albiceleste de Martino, Lampe es consciente de que debe estar en mejores condiciones comparando con la ocasión en que jugaron en Córdoba por las eliminatorias al Mundial. Sí, la verdad que voy a tener mucho trabajo como en Córdoba, seguramente, y tengo que estar a la altura, como en ese partido lo estuve. Ahora también tengo que estar a la altura, tengo que estar concentrado y decidido. Bolivia jugará frente a Argentina este martes desde las 22 horas en el estadio CenturyLink Field de Seattle por la tercera fecha del grupo D de esta Copa América Centenario. ¡Gracias!